Tenemos muchas ganas, Juan, de compartir contigo este momento. Hemos vivido muchos momentos apasionantes, éxitos, triunfos, nervios, aquí en el pabellón, y lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, donde tú te has entregado, junto con muchos padres y madres, a esta causa. En muchas ocasiones he dicho que las razones que merecen el aplauso siempre son anteriores a los éxitos, siempre. Son la dedicación, es el sacrificio, es la entrega, la que merece el reconocimiento. Se consiga o no luego el resultado. Para muchos cartageneros, Juan Sáez puede resultar a estas alturas una persona desconocida, que todavía forma parte del anonimato. Pero creo que prácticamente la mayoría hemos aplaudido los triunfos del Algar Sur Menor, ahora Fútbol Club Cartagena-Algar Sur Menor. El equipo que ha llegado a estar en la primera categoría del voleibol español tuvo la visión y la inteligencia de concentrar en el voleibol femenino los principales esfuerzos deportivos. La idea era buscar el triunfo en un área deportiva que estuviera poco explotada y él se apoyó en el voleibol femenino y los resultados le han ido dando la razón. Las chicas del voleibol, las podemos llamar así, las chicas del voleibol, han conseguido el éxito, han sido inspiración para muchas más chicas, sobre todo aquí en su pueblo. Enhorabuena, Juan. Lo primero que quiero decir es mostrar mi agradecimiento a toda la gente que está aquí esta tarde. En ese nombre que ponía y en esos apellidos, engloba a un montón de gente que hay aquí. Cuando veáis Juan Saez Cedrán, pues vuelvo a repetir que hay muchísima gente aquí que está dentro de ese nombre y que sin ellos sería imposible haber hecho lo que hemos hecho. El Algar, vosotros seguro que lo sabéis, el Algar tiene muchas personas haciendo deporte, muchísimas. Hay aquí muchos deportes, hay personas que están mucho tiempo de manera altruista, que simplemente vienen aquí e intentan hacer más o menos lo que hacemos todo el mundo, lo que nos gusta el deporte. Y cuando hablan de Algar, pues de momento siempre hablan muy bien de nosotros. Nosotros hemos recorrido España entera con estos equipos, España entera, y lo mejor, hemos hecho muy buenos resultados, pero lo mejor de todo es que hemos inculcado una serie de valores con esas personas que aquí están a muestra. Este pabellón no podía tener otro nombre, entonces, al final, aquí se juegan a muchos deportes, ¿verdad? Lo compartimos con baloncesto, con gimnasia, que esto es de todo. Pero Juan ha traído el deporte femenino al Algar. Estamos súper agradecidos. Nosotros un día, en el momento que supimos que iba a ser su pabellón, de emoción, porque no se podía llamar de otra manera este pabellón. Juan no se merece este pabellón, Juan se merece muchas más cosas, pero creo que hoy se ha dado cuenta, bueno, hoy, toda la vida se ha dado cuenta el cariño y la gente que lo aprecia. Yo también quiero agradecer el trabajo de estos años, pues de Eduardo, de Paca, de Juan Pedro, Alejandra. Hubo mucha gente también en la anterior legislatura que pensó en ti, ¿eh, Juan? Y tú sabes que a mí me gusta ser generosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!